Hola a todos. Mucho se ha estado diciendo estas horas, sobre los atentados que se han suscitado la noche de ayer en París. Y como sabrán, la organización llamada ISIS, se adjudicó con orgullo esos ataques. Lo que pasó, lamentablemente ya no se puede remediar, si Estados Unidos creó a ISIS o Rusia los arma, ya que más da. Ahora, todos los días desde que comenzó la guerra de Libia y Siria, han muerto más personas que las que murieron ayer en París. ¿Y por qué? Por la imposición de una religión mediante la violencia. Muchos van a empezar a decir que los musulmanes deben desaparecer. Otros, comenzaran a esparcir sus teorías conspirativas, diciendo que los ataques fueron orquestados por una élite de personas millonarias, que manejan al mundo para imponer un nuevo orden mundial. Y una escasa mayoría lanzará comentarios de apoyo y aprobación de estos actos, y los defenderán a capa y espada desde la comodidad de una computadora. ¿Pero saben que tienen todos estos en común? Que se basan en un odio injustificado, y lo peor de todo, es que este está basado en nada. Desde que tengo memoria, he visto a la gente peleando y muriendo por cosas estúpidas. Como poder, aprobación y dinero. Pero en estos 21 años que he vivido, he llegado a la conclusión de que lo más estúpido por lo que un ser humano puede pelear es por religión. Muchos diferirán de mis palabras catalogándome despectivamente. Pero esta es mi opinión. No se necesita saber mucho, ser un erudito o nacer muy adelantado a su época para saber que hay algo erróneo con nosotros, y me refiero a nuestra humanidad. Como lo dije antes, muchas personas han muerto desde el inicio de las guerras en Medio Oriente. Y yo no veo al mundo solidarizándose por los 200 niños asesinados por el Estado Islámico hace unos días, cosa de la cual me incluyó. Y no los culpo, todos tenemos ocupaciones en nuestra vida diaria como para fijarnos en esos temas. Y no es que menosprecie la tragedia de París, pero, hay una línea muy delgada entre apoyar a una nación en desgracia y solo hacerlo por moda. Como a muchos nos tocó ayer y en estos momentos ver con el Estoy Bien de Facebook y con la edición de la foto de perfil para mostrar su apoyo en Francia. Que solo por unos segundos de popularidad mierdera, explotan una tragedia. Pero como diría un youtuber famoso de México, Internet es un arma muy poderosa en manos de la generación más estúpida de la historia. ¡Suscríbete al canal!